Arminda y Fernandillo El museo son los encargados de dar la bienvenida a todos los que se acerquen hoy a la Cueva Pintada de Galdar para celebrar los cinco años de su reapertura. En este tiempo la han visitado unas 265.000 personas que han conocido no solo la forma de vida de los aborígenes canarios que habitaron en esta zona, sino también los proyectos de investigación que se desarrollan. Queda muchísimo, tengan en cuenta que apenas el 2% de lo que hay en el museo se ha investigado, entonces todavía queda una cantidad ingente, digamos, porque tiene un gran potencial yacimiento de cara al futuro a ser un centro de referencia de investigación arqueológica. El parque se integrará a partir de ahora en una estrategia de promoción de la isla en el exterior. Si nosotros aspiramos a una diversificación en nuestra oferta turística, instalaciones como esta hacen realidad el que podamos pensar en una isla de Gran Canaria como destino único desde el punto de vista turístico. La cueva pintada ha supuesto también un revulsivo económico para Galdar. En los primeros meses de este año creo que ya pasamos las 3.000 visitas en lo que es la atención directa que pregunta en nuestras oficinas municipales turísticas. Está claro que hay muchísima cantidad de turismo que no aparece o no pasa por las oficinas de turismo municipal, pero es un dato revelador, es decir, que en pocos meses pues venga una cantidad importante a conocer no solo el sur de la isla, sino a conocer nuestras tradiciones, la capitalidad histórica que fue de esta isla, nuestra forma también de gastronomía o nuestro paisaje, pues yo creo que es un referente que tenemos que seguir potenciando. La visita, que puede ser guiada, transcurre entre los restos de las viviendas de los aborígenes donde continúan viviendo Arminda y Fernandillo, que te despiden tras la visita. Nos despedimos también, como es la frase, del antiguo canario que significa hasta otro día. Sí, la palabra. ¡Aragelbén! ¡Aragelbén! ¡Hasta otro día! Ya se lo dije yo también.